Buenas tardes, es un gusto saludarlos, el día de hoy estamos reunidos y agradecemos su presencia para presentar el número 199 de la revista La Quincena, Política, Sociedad y Cultura. Esta revista tiene una sede en Monterrey, Nuevo León, pero desde luego reúne talentos de toda la república y de otros países. Entonces, en esta ocasión, el número 199 está dedicado a una pregunta importantísima, ¿por qué fracasa la democracia o por qué fracasan las democracias? Entonces, tenemos dos, tres invitados, por el momento están dos invitados presentes, uno de ellos se va a ir incorporando. Estas personalidades son la doctora Leticia Calderón, que aborda el fracaso de la democracia y está también con nosotros Jorge Alberto López Gallardo, que hace un análisis forense de la democracia. Pues, a mí me gustaría mucho que nos nos comentaran, doctor Jorge López, cuál es su... qué podemos esperar, digamos, de este análisis forense de la democracia. ¿A qué se refiere con eso? No, análisis forense de la democracia. Yo creo que está claro, ¿no? Porque si es forense, quiere decir que está muerta la democracia. Ok. Entonces, mi participación es un poco tangencial debido a que, pues, yo no estoy dentro de ciencias políticas, soy físico, y he trabajado durante muchos años con Samuel Schmidt, que tiene problemas para conectarse, pero ya lo logrará. Y en esos años hemos estudiado, desde un punto de vista estadístico, características de las elecciones, tanto del 2006 como del 2012, y ahora recientemente la del 2021. Hemos estado viendo diferentes estados, Jalisco, Michoacán, etcétera. Entonces, a la hora de que me preguntó a mí, oye, ¿tú qué piensas acerca de la democracia? Bueno, pues, mi reacción inmediata fue, ¿cuál democracia? En realidad, tenemos tantos, tantas fallas en implementar la democracia, que, pues, no considero que exista en sí una democracia. Entonces, lo que yo hice en este artículo, y, pues, un poco narrado, simplemente tengo alguna presentación que podría poner, tener, pero, por, tenemos muy poco tiempo. Yo lo que, traté de, de hacer un poco más clara la pregunta, la de por qué falla la democracia, pues, se puede pensar que, que se, o sea, de la manera que se puede entender esa pregunta, es por qué la democracia no resuelve los problemas sociales. Se me congeló, tal vez. Por qué fallan los mecanismos electorales que nos llevan a que no se logre una democracia. Bueno, la primera pregunta es que, en sí, la democracia no está diseñada para resolver problemas sociales. Yo, en el artículo, en la revista, pongo un ejemplo muy interesante, en el cual, en mi salón de clases, cuando pongo un examen, un problema en el pizarrón, y les doy varias opciones para que seleccionen, la gente vota y se equivoca, entonces, ahí, les digo, miren, la democracia no sirve para resolver problemas de física, es, está claro. Pero, enfocándonos más sobre el asunto de la democracia, pues, es, hay una cadena que va desde los votantes hasta la implementación de políticas o selección de gobernantes, y en cada paso puede haber manipulación, y ahí es donde entra la falla, donde muere la democracia. La democracia, la elección en sí se puede manipular de muchas maneras, y entro en detalles ahí en la, en el artículo, se puede manipular por medio de los medios, por las revistas, las periódicos, televisión, etcétera, inclusive YouTube, ahora, últimamente, se puede manipular por medio de encuestas que también se compran para dar la percepción de que va ganando alguien, se puede manipular directamente por la compra de votos, y también por métodos geográficos, se puede manipular, y se puede manipular directamente los resultados de la elección. Entonces, yo lo que hago es presentar simplemente un panorama en el cual doy ejemplos de los que yo he logrado estudiar durante las últimas décadas, y al final concluyo que lo que se necesita es darnos cuenta de que no tenemos democracia, y que necesitamos hacer una reforma total, sobre todo en cuanto al dinero que entra en las campañas, y también en el, por el sentido de la educación de la gente que se den cuenta de lo que están perdiendo al no tener esta democracia. Entonces, eso en sí es lo que, lo que presento en el artículo. Aquí tenemos una, un comentario de Homero, que dice, saludos Jorge, nos faltan analistas forenses, pues hay un buen número, lo que falta en sí es que se, se forme este, lo que hasta ahora ha sido un hobby, se haga una, una rama académica, que haya una revista especializada, y que se cuente como un artículo profesional. No, pues muy interesante, muy interesante, pero además, efectivamente, usted ya tiene como más experiencia, no, en estas cuestiones de conteos, y se ha acercado también desde los números muchísimo, no, a los problemas de la, de las democracias de poca calidad, digamos, no, a través de, por ejemplo, del estudio de fraudes y demás. O sea, yo tengo por ahí el, el, el dato, ¿no?, de, de los trabajos que usted ha hecho en ese sentido. Sí, Patricia, el último trabajo fue presentado en muchos lados en México. Ninguno en sí ha tenido el impacto que debería tener, y no, no me refiero a mi trabajo, sino al, mis trabajos más bien son compendios de trabajos que han dicho muchos investigadores. Lo interesante es que en Estados Unidos se ha empezado a admitir este tipo de pruebas estadísticas como indicios de manipulación de los datos, y yo quisiera que se llegara a eso aquí en México, que si alguien presenta un estudio en el cual hay desviaciones, hay anomalías, la gente y los que están encargados de la impartición de justicia estén dispuestos a voltear y decir, ah, bueno, mira, esto nos dice algo, vamos a seguirle, vamos a estudiar más. Sí, desde luego. Pero entonces, doctora Leticia, ¿por qué fracasa la democracia? O sea, ya vemos que fracasa, ¿no? Que hay, que a veces no hay los mejores elementos, etcétera. ¿Por qué se da esto? Oye, pues mira, yo quiero invitar a los que nos escuchan a que vean la revista, porque la verdad sí quedó bien bonita. Sí. Creo que hay varios de los artículos son muy desafiantes, porque también, bueno, pues cada quien desde su especialidad busca rascarle y tratar de responder a la pregunta que nos pusieron, ¿no? Nos plantearon, a ver, el fracaso de la democracia. Ah, caray, ¿cómo? Pues si se supone que estamos en una, digamos, en un ambiente de que avance el asunto. Entonces, al reflexionar desde ahí, mi propuesta, y ese es el artículo que yo hice, pero va a tono con lo que están diciendo ahora, tiene que ver con, desde mi punto de vista, bueno, es que a la democracia le cargamos cosas que por lo menos como propuesta teórica, como propuesta práctica, la democracia no ofrece. Y entonces ese es un debate muy fuerte que hay en la ciencia política, pero a mí me pareció interesante trasladarlo acá para justamente mostrar cómo, claro, en el momento en que tú le exiges a la democracia, bueno, que resuelva la desigualdad, que resuelva los problemas de violencia, que resuelva los problemas de pobreza, bueno, pues efectivamente ahí llegas al punto en el que la democracia como sistema político, digamos, de generar un cierto ambiente en el cual puede haber gobernabilidad, no es necesariamente lo que va a resolver eso. Es una piedra angular, pero no necesariamente es el modelo en sí que va a resolver. Entonces, creo que empezando por ahí, el tal fracaso de la democracia se va ubicando en términos de que le cargas lo que no ofrece y en ese sentido hay que empezarle a repensar que estamos hablando por democracia, pero sobre todo hacia dónde vamos a dirigir lo que efectivamente hay que resolver, que tal vez ni siquiera se llama democracia, ¿no? Pero creo que ese es el punto que yo quise explorar en mi artículo, Patricia. Claro, no, muy bien, pero efectivamente hay algo aquí peculiar, cada país es diferente, ¿no? Cada dinámica es particularísima y entonces efectivamente hablar de democracia como algo que pueda ser homogéneo es muy complicado, ¿no? No, porque de repente lo confundimos como un estado de felicidad, ¿no? De repente la interpretación social es así como que la democracia es como una situación ideal, donde todos son felices, se llevan bien y entonces todo mundo puede discutir y justo lo que presentamos acá es ponerlo en contradicción y ponerlo, digamos, tensar el tema, tensar el concepto y trasladarlo a ejemplos también que creemos que pues pueden ser como para reflexionar un poco a la manera de lo que presentaba Jorge, ¿no? Claro, un ejercicio por demás provocativo, el que nos obligan a hacer a veces el doctor Schmidt, ¿no? Preguntas que provocan muchas cosas. ¿Qué piensa usted, doctor Talancón, desde su aporte, que aborda precisamente esto, ¿no? La cuestión de la sociología, de las diferentes dinámicas civilizatorias, frente a algo que nosotros pretendemos a veces, que puede ser un poco este gran, nos diría la doctora Leti Calderón, esta cuestión como de de un modelo de felicidad prácticamente también inamovible, ¿no? Este, incuestionable. Yo, yo, y ven, una disculpa porque precisamente asuntos relacionados con la tecnología me impidieron entrar a tiempo, una disculpa. Bueno, no, agradecer mucho a Samuel esta iniciativa, creo que como bien dice Leticia, la revista resultó de altísima calidad, de primer nivel, y como decía mi queridísimo maestro Blady, una revista de esta calidad, o una excursión a una exposición pictórica, hace avanzar a los alumnos, hace avanzar a la gente. Yo creo que este ejemplar de esta revista realmente reúne una serie de reflexiones críticas muy, muy, digamos, provocadoras, como bien decía, porque el asunto es de que la democracia es, forma parte de los universales, es decir, estas ideas absolutas, perfectas, que están en la aspiración de los hombres desde la antigüedad, que forma parte de uno de los ámbitos de las ideas a las que aspiran muchísimas generaciones de hace tres mil años, es decir, la democracia es una idea que los hombres han venido trabajando dentro de su imperfección y dentro de su perfeccionalidad posible, pero es una idea muy compleja porque forma parte, pues, de una serie de contextos históricos en donde efectivamente lo económico, efectivamente la desigualdad social, la esfera laboral, la relación individualidad y colectividad, la interacción con la técnica es lo que va haciendo, lo que yo trato en el artículo es precisamente esas tres fases por las cuales atraviesan la relación del individuo con la sociedad, que son precisamente o por la fuerza o en la esfera laboral, compitiendo o cooperando, o por la dimensión cognitiva, y yo creo que nuestra época le dio oportunidad precisamente a la democracia en la medida en que pareciera encontrar los elementos para hacerla posible, para hacerla más real, pero como bien dice Jorge López en su artículo y Samuel en el suyo, que son muy buenos artículos, bueno, pues resulta que es utilizada políticamente para impedirla, ¿no? Resulta que la democracia es una aspiración, pero que requiere de una serie de contextos ya listos en la realidad para que funcione, básicamente es el asunto de la calidad de la ciudadanía. Como me hizo reír mucho tu artículo, Jorge, cuando dices, en México es muy fácil cambiar un voto por un pollo rosquizado, eso es una tragedia, es una tragedia que plantea, pues, la situación de la, esta incapacidad para forjar conciencia ciudadana, la ciudadanía es la materia prima de la democracia, y la aspiración democrática consiste precisamente en producir la calidad ética de ciudadanos que entiendan que la democracia es un punto de partida, no un punto de llegada, porque efectivamente si es la fórmula que más se aproxima a la solución de conflictos, resulta que es la más inestable, ¿por qué? Pues porque se aparece el capital y se aparece la tecnología. En la era de los hackers, imagínate las experiencias que hemos vivido en las últimas décadas, la la nuestra era de hackers, nuestra era de drones, nuestra era de contratos militares con Silicon Valley, nuestra era de complejidad donde el ciudadano de la calle no tiene la información suficiente, y como alguien en uno de los artículos señalaba, pues, si el ciudadano no entiende por quién está votando, es imposible que funcione, porque todos, a todos afectan, creo que lo decía Kennedy, alguno de ellos, es decir, no tenemos una conciencia ciudadana y no conocemos a nuestros representantes, pero uno de los puntos que yo señalo en mi artículo es precisamente que la sociología actualmente no tenemos alguien que nos explique esta crisis de la democracia, no tenemos una cabezota como la de Karl Marx o como la de Max Weber, expliquen el problema de el conflicto en la esfera laboral o el conflicto en la representación democrática, porque se burocratizó. La experiencia en México, por eso me gustó mucho el artículo de este tuyo, Jorge, porque fotografías de una manera muy particular, la imposibilidad, dada la complejidad del corporativismo y la forma en que el Estado participó en la construcción de la nación, pues formó parte de los, digamos, calzadores que viciaron el proceso democrático. A la hora de pedir votos a cambio de productividad, se fastidió el proceso educativo. El proceso educativo era muy delicado. La historia de la la historia de la educación en México, cuando llega a la televisión en México en 1947, el promedio educativo es del tercer año de primaria. No tenemos elementos para construir una ciudadanía que entienda la importancia de pensar críticamente y decidir libremente. De tal manera entonces que, pues sí, la revista es muy rica porque son muchos niveles históricos, filosóficos, sociológicos, donde se aproxima a estudiar con pesimismo. Samuel y Jorge, este, el requiem para la democracia de Samuel y este, pues casi la oración fúnebre a la democracia, pues nos plantea la idea si realmente no estamos ante la idea democrática, una idea que corresponde a una época diferente, porque la tecnología, digamos, la experiencia vivida con lo que hicieron los rusos en las últimas elecciones y el que las ciudades estén llenas de cámaras y la sociedad no tenga forma de exigir, si sean para vigilar, proteger a la ciudadanía o vigilar al ciudadano. La tecnología mantiene esa ambigüedad, esa condición binaria en la que o es para los gobernantes una ventaja o es para los gobernados una forma de decir también la vamos a utilizar a nuestro favor y todos los funcionarios van a estar bajo los reflectores y las leyes las tenemos que hacer en un espacio diferente que se salte la democracia representativa ya muy burocratizada. De tal manera sintetizo simplemente con esos tres elementos, el problema de la burocratización, el problema de las escicalas a las que el Estado Nacional no puede acceder en muchos de los problemas que ya son globales y el problema de la impunidad para enfrentarnos a resolver una un proceso democrático como el que acabamos de vivir en el Estado de Sinaloa. Hay tal complejidad que no acabamos de digerir en qué consistieron las elecciones del pasado 6 de junio. ¿Por qué? Porque hay mucho dinero en la política, hay muchísimos candidatos que nadie conocía y hay muchísima tecnología que el ciudadano no tiene acceso. Entonces a mí me parece por eso la revista muy rica, muy oportuna y yo espero que sí sea, haya una edición en papel y pues quiero felicitar a todos los autores porque realmente creo que es muy importante la revista para estos momentos que estamos viviendo. Sería todo, no sé, pero vamos, sigamos platicando pues. Claro, doctor y ya con todo esto, doctor Schmitt, sí es es necesario un requiem por la democracia, o sea, ¿es real la situación de la democracia como para un requiem? Fíjense que este es un proyecto de largo alcance que entre el reto y la quincena porque primero publicamos el fracaso de la izquierda, luego el fracaso de la derecha y el fracaso de la democracia. Y yo empiezo repitiendo o mencionando el caso, por ejemplo, de la se alegaron la igualdad, libertad, fraternidad y la guillotina. Y los grandes demócratas, los grandes demócratas, Stalin, Mao, Pinochet, etcétera, 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 lo que nos legan es un nivel de asesinato brutal. Por cierto, Putin está reviviendo la adoración de Stalin, van a rehabilitar a Stalin en Rusia. Imagínate a dónde llegamos ahora. En realidad, yo estoy de acuerdo con Jorge, la democracia está muerta, pero porque la democracia nació muerta. Es un concepto. Los politólogos estamos aferrados en tratar de meterle adjetivos, meterle explicaciones, de tratar de meterle algo a la categoría, aparte de para escribir artículos en las revistas, para tratar de validar nuestro análisis de la democracia cuando es una práctica política muy manida. Y voy a dar un dato muy sencillo. México lo manejan 33 familias. El periódico acaba de publicar que el 1% de los mexicanos posee el 25% de la riqueza. Tres millones de mexicanos no han logrado recuperar su empleo. 60% de los mexicanos viven abajo de la línea de pobreza. Eso no es un país democrático. Un país democrático donde hay déficit de salud, de educación, de nutrición, no puede ser democrático. Países, y esto pasa en todo el mundo, con brutalidad policiaca, y si me mencionan alguno donde no haya, yo retiro mis argumentos, no pueden ser regímenes democráticos. La sociedad cuando quiere protestar se enfrenta a cañones de agua. Eso no es democracia. Y entonces lo que encontramos es efectivamente que la noción y el concepto de democracia fracasó. Lo acaba de decir Talancón. En realidad es un concepto abstracto que sirve, pues, repito, para escribir artículos, pero creo que ya no sirve para normar el comportamiento de la sociedad. Se los devuelvo. No hay otra opción, Samuel, así que... bueno, este... no hay otra opción desde el punto de vista de las doctrinas que conocemos. Y entonces, sin falta de imaginación, claro, nos vamos con lo malo por conocido en lugar de tratar de inventar alguna forma de participación distinta que sea justa, que sea igualitaria, que sea fraterna, que son valores que se perdieron. Leti levantó el dedo. Sí. Sí, no, no, porque reaccionando a lo que dices, porque mira, al final de cuentas, tú estás hablando de una, digamos, una estructura social, donde dices, bueno, la desigualdad es tremenda, un 1%, las capacidades, digamos, incluso de expresión política pública, pueden, no solamente pueden ser limitadas, pueden ser abiertamente asesinadas. Entonces, ¿cuál democracia? Desde la idea de una democracia como un Estado que permita a la sociedad moverse. Ahora, eso yo creo que es como un concepto, pues, que ya podríamos ir descartando, pero si nos acotamos estrictamente a la idea de la democracia como una cuestión más procedimental, que es por donde se defienden mucho a los transitólogos, ¿no?, del tema de la democracia. Bueno, entonces, no es el Estado de felicidad, vamos, ¿no?, porque es un Estado de hacer y transitar de las élites políticas, de una manera pacífica, por la vía de las elecciones, organizadas, pero vemos que ahí también hay un conflicto. Ahora resulta que queremos hacer una consulta popular en el primero de agosto y hay desprecio por la lidia electoral. ¿Cómo? Pues no nos habían dicho que a lo mejor la democracia no es este Estado, digamos, de complacencia de la sociedad y hay que aguantarse, pero sí un mecanismo de, para ubicarse, las controversias por la vía pacífica que es lo electoral, y resulta que tampoco es cierto. Entonces yo llevo todavía el argumento más adelante, tienes razón, porque lo que estamos viendo es que incluso en lo meramente procedimental no acaba de, no acaba de dar cuenta esa idea de democracia que obviamente, pues, digamos, se ha corrompido de acuerdo a lo que teníamos como ideal. Claro, claro. Déjame una nota rápida, porque empezaron preguntándole a Jorge lo que hace. No me refiero a lo físico, a lo de física. Lo que todo mundo quiere manejar es que el proceso electoral es relativamente limpio. Y lo que Jorge y yo hemos demostrado más en lo matemático es que el fraude es una práctica que se reproduce sistemáticamente. Y entonces, quiere decir, oye, oye, me voy a adelantar, Jorge, estamos analizando los datos en Michoacán, y me dice, Jorge, es que, pues, en realidad ahí no pasó nada, ganó Morena, ¿no? Bueno, de repente te llega a sorprender que no encuentras irregularidad. la misma práctica electoral deja de ser democrática. Pero además también los procesos de toma de decisiones tienen que, o particular, bueno, de manera natural, se separan de los ejercicios democráticos en el momento en que las propias decisiones, o sea, las grandes temáticas sobre las cuales se van a tomar decisiones, solamente favorecen de manera reiterada a una, a un sector de la población. Esto es, pareciera que también a veces estamos tomando decisiones sobre las mismas cosas que no nos afectan a todos, o que nos afectan de una manera muy distinta a cada quien. De aquí que también el pensar un poco en esta cuestión que pareciera pasada de moda, pero no lo creo, que es la la pareja, que la pareja exitosa, que pueden hacer el pluralismo y la democracia. O sea, no todo pluralismo es democrático. Entonces darle juego a la sociedad y demás no necesariamente implica democracia, como nos decía la doctora Leti, no es el mundo feliz. Y por otra parte, toda democracia tiene que ser plural. Bajo qué condiciones, entonces, es muy difícil generar una sociedad plural sana cuando tenemos todos estos realidades que nos muestra, por ejemplo, el doctor Jorge López, ¿no? Cuando nos dice, bueno, pues es que cambiar un voto por un pollo, bueno. Y además suena tentador, ¿no? O sea, además suena tentador en un país donde efectivamente, pues esto es una realidad. El pollo es en distritos caros. Sí. La mayoría son tortas. Sí, sí, sí. No, todo esto. O sea, uno se sigue, uno sigue pensando y se sigue riendo a lo mejor en la torta y el frutzi, ¿no? Y a uno le da risa, pero es real. En un país donde eso es real, ¿cómo está, pues? Habría que pensar, ¿no? En cómo está la pareja de pluralismo y democracia, ¿no? Sí, yo me refería en el artículo, hablo sobre eso y rápidamente el asunto es que el problema del dinero es un problema internacional en las elecciones. Entonces, en Estados Unidos, uno de los precandidatos a la candidatura demócrata, Andrew Yang, propuso que a la gente le dieran a cada quien una cierta cantidad de dólares electorales para que ellos los donaran a sus candidatos y con eso ya ningún candidato iba a poder recibir dinero de la industria o de los PACs, los super PACs, y con eso se acababa el problema. Entonces, si tratamos de hacer eso en México, estoy seguro que se hace el mercado de votos, de dólares o de pesos electorales, y va uno y los cambian en el mercado por un pollo, ¿no? O por una torta. Sí, seguimos cayendo en lo mismo, ¿no? En que mientras, tal vez, mientras no se democratice el ingreso, mientras no se democratice la renta, mientras no se democratice, pues, la economía en realidad, mientras siga habiendo estos poderes fácticos, ¿no? Pues. Mira, quiere intervenir José, pero yo nada más digo una cosa, estás entendiendo democracia como iguala, y como igualación. O sea, es que, es que la democracia requiere como antecedente condiciones de competitividad. Claro. O sea, más, más, más niveladas. Bueno, a ver. Sí, o sea, pues, la democracia, digamos, en sociedades como la nuestra, es muy complicado, pues, porque, insisto, hay demasiado dinero y hay demasiado financiamiento del Estado a los partidos. Yo creo que sería tomar el camino que señala Jorge, esa experiencia de darle a la población sus, 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 sus vales para, para un proceso electoral, pero aquí el asunto es el exceso del financiamiento del Estado a los partidos políticos ya es una bofetada a la ciudad. Es una agresión. Eso no puede ser, porque de por sí, el sesenta, setenta por ciento de la población tiene poco tiempo para pensar democráticamente, porque está sujeta a procesos laborales no democráticos, la gente en el proceso de trabajo aquí, el patrón se siente dueño de la vida, o sea, el problema de la democracia no es tanto las estructuras, sino la mentalidad psíquica de lo que el pueblo ha entendido por democracia. El problema, el problema aquí es que la, la, la gente marginada y la gente con ingresos bajos tiene una idea de democracia en la que no entiende que tiene que tener una relación laboral en la que el patrón no puede abusar de su tiempo de trabajo. Las, los horarios laborales en México no se respetan por la burocracia. Ese es un problema en la vida misma, que el problema, sacamos a la democracia de la esfera electoral o de la esfera estructural o de los mecanismos procedimentales y la metemos a lo que es la vida psíquica y las relaciones en la esfera laboral, es un país explotado, explotado, que no tiene tiempo para pensar en la democracia y obviamente que se les facilita esto que señala Jorge muy bien en su artículo, que es toda la publicidad y todo el dinero por los medios de comunicación. Juegan con, con niños, ese es el problema, no tenemos una ciudadanía lo suficientemente crítica y adulta para tomar distancia de la fuerza de los medios. Si a eso le agregas que además en estas últimas elecciones hubieron cosas rarísimas, sobre todo en el estado de Sinaloa, donde un articulista que hay otro está, está, está tomando nota de una serie de irregularidades tremendas y excesos de, de, de hojas para votar donde no había tantas, es decir, y una cantidad de imposiciones previas y bueno, la criminalidad, fue una, fue una elección muy violenta la que vivimos, previo, los meses previos, se murió, mataron a mucha gente, se amedrentó a muchísima gente, o sea, realmente no podemos pensar que México, o sea, el problema es este, que estamos a la mitad de un septiembre donde el que ganó por vías democráticas está tentando contra la democracia, ese es el problema que quiere acabar con todas las instituciones que tanto trabajo costaron para construir contrapesos democráticos, estamos, estamos en un, en un problema grave, porque no, hay mucha impunidad y los que acaban de ganar, o sea, el estado de Guerrero es una cuestión muy delicada, muy delicada, y la forma en que están llevándose las cosas en muchos estados donde sabemos que tiene razón el funcionario norteamericano que vino a decir que en 30, 30 y 40 por ciento del territorio nacional no hay ley, ese es un problema muy grave para la democracia mexicana, no sé, no sé cómo lo dan ustedes. Pues va a tener que haber segunda parte porque tenemos solamente unos cuantos, casi segundos para despedirnos, no sé. Yo le quiero hacer una sugerencia a Samuel, yo creo que esta revista puede ser el detonador de una iniciativa académica muy importante porque tiene que ser como expresión de un colectivo que quiere formar a la gente de una manera no no tan institucionalizada, sino de esa manera con una revista que convoque a la discusión y a la reflexión de esta manera tan espontánea, creo que es una forma idónea para para precisamente pensar, pensar mejor a la construcción democrática del país. Pero los felicito a todos, me gustaron mucho sus artículos a todos, los felicito. Igualmente. Doctor, pues no queda más que doctor Samuel, pues volver a al levantar la pregunta ahí, ¿no? Bueno, el número que sí se llama ¿Por qué fracasa la política? Adelante. Y todos están ya invitados, así que esa es la nueva reflexión que haremos. Pero es negativo, ¿eh? ¿Por qué fracasa? ¿Por qué fracasa? Después vamos a decir por qué hay éxito la contraparte, ¿eh? Claro, que hay que inventar ahora. Exacto. Ha sido un gusto. Que haya otro. Qué gusto, qué gusto. Felicidades, felicidades, Jorge, felicidades, Samuel. Gracias. Muchísimas gracias, compañeros. Un honor estar entre ustedes, gracias. Al contrario. Hasta luego. Gracias a todos. Bye. Chau. Chau.